Dos presuntas organizaciones delictivas que operaban en la provincia de Pichincha y Guayas fueron desarticuladas por la Policía Nacional en los operativos Libertad 4 y 5. En 25 allanamientos simultáneos, 27 personas fueron detenidas. ¡Alto policía! ¡Levanten las manos! ¡Alto policía! Cuatro meses de investigación le permitió a unidades de la Policía Nacional ejecutar el operativo Libertad 4, desarticulando una presunta organización delictiva que operaba en las provincias de Pichincha y Guayas. Habían logrado realizar varios asaltos y sobre todo varias actividades ilícitas relacionadas al robo violento de locales comerciales y a personas en la ciudad, sobre todo de Quito y Guayaquil. Dos allanamientos simultáneos en la capital permitió la detención de 15 personas. Se logró incautar un arma de fuego, 21 teléfonos celulares y un vehículo. Según las investigaciones, los sospechosos realizaban una sectorización de dónde iban a operar y estudiaban a sus víctimas. Operaban con armas de fuego y de manera violenta lo que hacían era, una vez que perfilaban a los individuos que iban a ser sujetos de estos robos, pues ya les despojaban de sus pertenencias con la amenaza y la intimidación de agredirles a su integridad. En un segundo operativo denominado Libertad 5, los agentes policiales desarticularon una presunta banda, quien aparentemente habría sido la responsable del atraco a una entidad financiera el pasado 10 de febrero en Guayaquil. El día de hoy hemos detenido a 12 ciudadanos que participaron y que conformaban a esta banda que se dedicaba no solamente a este asalto, sino que se dedicaba al asalto de entidades financieras y al robo de vehículos blindados. Durante esta operación se realizaron 13 allanamientos. Se encontró un arma de fuego, 23 celulares están incautados, 4 kilogramos de droga que también se incautaron y aproximadamente 1.700 dólares de dinero en efectivo. Adicional a esto, los hoy detenidos habrían participado en otros robos. Un robo cometido el 19 de marzo en contra de una asambleísta electa, Mayra Montaño. Informó Adriana Rojas.